Radio TV.mx presenta Oigan, deberían estar aquí en la Bonavidad definitivamente antes de que empecemos, en los cortes y todo, porque también se pone muy bueno. Bueno, soy Roberto Yañez, bienvenidos al programa, y bueno, ya saben que aquí amamos el teatro, o sea, inevitablemente es algo que nos emociona, nos enloquece, y hoy yo estoy muy feliz porque tengo dos talentos. Una que ya la conocen, que ya es, bueno, así ya es de la casa, actriz, obviamente, y ella es Celia Domensai. ¿Cómo estás, Celia? Roberto, encantada de estar aquí en la Bonavidad contigo, y con la invitada súper especial que tenemos para esta tardecita de jueves delicioso. Bueno, de mediodía más bien, de mediodía. Bueno, es afternoon. Ah, sí, o sea, ya saben que antes, es como para que ustedes vayan después y se vayan a comer, y después conozcan uno de los lugares más icónicos que si ustedes no lo han visitado, deben de hacerlo. Los baños del Palacio de Bellas Artes. Y está con nosotros, nada menos que Ana Graham. ¿Cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, pues que te metes al baño de los hombres también, ¿verdad? Ya me he contado. Yo nada más, ustedes se meten al de hombres y al de hombres. Ah, bueno. A ver, platíquenos un poco, porque Elia, bueno, desde que me comentó de que venías, oye, yo dije, no puede ser, o sea, yo quiero verla. Agotado. Está agotada. Agotada. Déjenme decirle, no es por intrigarte. Ese es abasto de boletos de teatro. Pero, ¿sabes qué? Dicen que es más fácil. Yo soy un poco prudente siempre en anunciarlos, porque no falta que alguien compre su boleto por Ticket Master y a la mera no lo pagó, y esos boletos regresan a la taquilla. Sí. Poquitos, pero si alguien tiene ganas de hacer el esfuerzo así como de la gasolina. Claro. Pues a lo mejor a la mera hora de pronto se consiguen dos, cuatro boletos ahí en la taquilla. O ya sabes, alguien que, alguien, los actores a veces tienen sus apartados para sus amigos, ¿no? De, por favor, que no se queden sin boletos. Entonces, los apartamos hasta cuarenta y cinco minutos antes de la función, y si no, los soltamos a venta. Entonces, si tienen muchas ganas de ir al baño, no se queden con las ganas de ir al baño. ¡Al baño! Oye, ¿no? Pero, ¿sabes qué? ¿Cómo has dicho? De que traen una amistad, de que traen una vejiga. Hay que ir al baño. Si ya te anda por ir al baño, ve y fórmate la cola. Pero déjenme, o sea, es que los baños del palacio son maravillosos. Sí, son los baños preciosos. Ya por una cuestión, por una cuestión nada más de hedonista, o sea, de poder checar toda esa, ese arte de la construcción, los muebles, o sea, hasta, ni te, es más, ya ni quieres hacer, nada más de verlo. Bueno, aclaremos que es una obra de teatro. Sí, claro. Es una obra de teatro. Oye, es la reposición, ¿no? Y son los baños de la sala principal, que son los que son hermosos, porque hay otros los baños de los museos. O sea, son los baños, que solamente si vas a ver la ópera o el folclórico, puedes entrar a ver los que son de la sala mayor. Sí. Ahora, fíjate que tuve la gran oportunidad de ir al estreno, fantástico, fantástico. Yo no había visto la primera puesta, que también estuviste tú, ¿verdad? Fue en el granero, ¿no? Sí, estamos, de la primera puesta estamos todo el elenco, el único cambio que hubo, excepto Joaquín Cosío, que hacía un personaje que ahora hace Antonio Vega, que antes hacía el joven. Antonio ya no está tan joven, doce años después. Entonces pasó a ser este personaje que hacía Cosío, pero el resto del elenco… Son los mismos. Somos exactamente los mismos, los creativos son los mismos, se hizo toda la producción, es nueva, pero el director es el mismo y está basada en lo primero que hicimos, ¿no? Ya. Paul Walker, ¿de dónde es? Paul Walker es un autor irlandés. Irlandés. Es dramaturgo, es actor y escribe muchísimo para televisión en Irlanda. Ya. Y creo que fue un latino lo que hace aquí escribir dos escenas simultáneas. Sí, claro. Una sucede en el baño de damas, otra sucede en el baño de caballeros, pero están conectadas entre sí. Sí, sí, sí. Hay momentos en que oímos lo que está pasando en el otro baño a través de los ductos del aire acondicionado. Así es. Se comunican las dos escenas, como el público no es omnipresente, pues tiene que ver primero una parte y después la otra. Entonces la mitad del público entra damas, la mitad caballeros, hacemos un breve intermedio y el público se cambia a ver qué estaba pasando del otro lado y poder terminar toda la obra en su cabeza. Sí. ¿Cuál es el reto para ustedes como actores para interpretar, sobre todo en esta sincronía que tienen que tener para que las escenas en el momento preciso se esté escuchando? Simultáneos. Porque eso está, digo, tú ya la viste, yo no la he visto. Muy genial, antes de que te enteste Ana, déjenme por favor comentarles que es como espectadora muy estresante porque además tienes otra interpretación de lo que está sucediendo. No vamos a contar nada para que vayan, pero es otra interpretación. Y ya cuando vas al otro baño a ver la otra escena, en la simultaneidad, resulta que lo que se dice, lo que escuchas, tú le habías dado otra interpretación de lo que en realidad es espeluznante. Oye, pero que eso está muy interesante, pero obviamente es una gran labor de dramaturgia. Sí. O sea, para que, y además este concepto que tenemos que muchas veces, así se hacen los chismes, ¿no? O sea, tú escuchas una cosa, tú escuchas otra, o leemos lo mismo y cada quien hace su propia versión. Es un dramaturgia muy inteligente y una parte que lo hace muy inteligente es que no importa qué baño ves primero, la historia se cuenta igual, ¿no? La imaginas distinta. Entonces también por eso hacemos este ejercicio de separar a la gente si tú vas con una persona, no por molestarte y separarte y que estés solo en el baño, sino porque lo va a ver en diferente orden y ya después te irás y platicarás, oye, viste lo mismo que vi yo, entendiste lo mismo que viste yo. Entonces vuelve la experiencia un poco más rica para la gente cuando va junta. Este, ¿cuál era la pregunta? No, pues precisamente el reto, o sea, porque supongo cuánto tiempo se llevaron ensayando. Creo que el reto real es el ritmo. Sí, claro. O sea, es de un ritmo muy preciso, no puedes inventar, no puedes cambiar, se me olvidó un pedazo de la escena porque tiene que coincidir. Pero igual son humanos, igual en alguna de esas, híjole. Tiene que coincidir en cierto punto. O sea, qué mierda. Porque hay una escena en la que yo tengo que tocar una campana y la campana se tiene que oír en el otro baño, en un momento específico porque tienen un texto que dicen, creo que esa es nuestra señal. Si no suena la campana, pues están en apuros en aquel baño. Y ha pasado, o sea, si les ha llegado a pasar en algún momento que no suceda lo que tiene que pasar. Tenemos, tenemos como, los actores tenemos como marcas, ¿no? Sabemos qué tiene que estar pasando, hay cosas de luz o de sonido que nos dejan saber a nosotros en dónde estamos en la ficción y qué está pasando en el otro baño. Además, tú son buenísimos. Para llegar a esa precisión. Fantástico. Entonces, sí hay una serie de cosas que de pronto, bueno, si vas ligeramente más lento, te llega la marca antes y sabes que tienes que apurar, ¿no? Ya. Te ayuda a estar en ritmo. Ya. Porque si un día llegas, pues, con el ritmo en la lenta, pues a lo mejor te atrasas. Sí. Y a lo mejor un día te comes un texto o algo así. Lo que sí nos ha pasado, que se volvió un reto un poquito más complicado, es que. La interacción. Se nos desmaya la gente. Sí. ¿En verdad? Sí. Ya había escuchado yo eso. ¿En verdad? Señoras, coman. No señoritas, porque en realidad son señoritas en las funciones de las mañanas. Comen. Es un juguito antes de ir a los baños. Yo creo que. Ya había escuchado yo eso. La presión. ¡Wow! Este, la obra es fuerte. A mí me contaron que hay una escena ahí fuerte, no la cuenten. No, 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 no contaré. Que sí se ha desmayado a señoras. Pero entonces, ahí sí nos mete un poquito en problemas, no porque, bueno, no hemos tenido que atender a nadie, no ha habido ningún accidente grave, o sea, a veces no pasa de que alguien se siente. Pero si alguien sí se desmaya, pues tenemos que parar por un segundo de la obra. ¿Con romper la cuarta pared? Dependiendo el caso, ¿no? O sea, si hay alguien que lo atiende rápidamente, si es hacia el final de la obra. Un poquito decimos, es como subirte a la montaña rusa, pues ni modo, hasta que se baja del uno de la montaña rusa. Porque además, imagínate, obviamente la gente, en ese momento, toda su atención va sobre la señora que se está desmayando. Pues sí. Entonces, es común. Depende del caso, ¿no? Pero hay unos más sencillos que otros, no es diario, no es todas las funciones. No, no, así que no se espanten, ¿eh? En esta temporada sí tuvimos uno que en el baño de caballeros se desmayó y de pronto sí no llegó una de las señales que tenía que llegar, un grito. Y entonces, pues, arriba no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Entonces, tuvimos como que improvisar y mantenernos en escena unos minutos hasta que se re-hizo la esa. Pero también tenemos gente adentro de los baños que está echando ojo, que está cuidando si ve que alguien se está mareando un poquito. Es curioso, porque uno pensaría, es que a lo mejor se desmaya porque está muy encerrado. No, créanme, los baños son amplios, están ventilados. Sí, hermosos. Preciosos, techo alto. La experiencia en el metrobús o en el metro es mucho más... Sardinesco. Sardinesco. Pero tenemos nosotros. Y yo estoy con un corset que no me deja respirar, corriendo de un lado al otro y sí hay aire. El vestido es precioso. Pero la gente creo que se sugestiona un poquito de estar en un lugar cerrado, ¿no? Pero tenemos eso, ahora les estamos dando ahí sus dulcecitos antes de que entren. Qué chistoso. Porque lo ideal no es que se desmaye el público, ¿no? Hombre. ¿Cuánto dura la obra? La obra dura 50 minutos con todo el intermedio. Son 22 minutos en un lado del baño, 22 en el otro y un breve intermedio de 8 minutos. Y entramos, entran nada más 48 personas. 48. Y se dividen en 24 y 24. Los despojamos de sus... Hay un guardarropa para que deje sus cosas. Sí, para menos bulto, claro, por supuesto. Los despojamos de sus celulares. Los ponen ustedes en unas cajitas donde los cierran bajo llave. Ustedes se llaman la llave. Sus celulares quedan seguros, pero eso nos evita, por ejemplo, un sonido celular o de pronto una poca de luz en el momento en que no tenga que haber luz. Sí. ¿No? Y distracciones que no queremos evitar. Además, este respeto que ya desgraciadamente se ha perdido en todos los teatros. O sea, yo ayer fui al teatro y tan molesta esta situación de que la persona se puso a editar la obra y estaba... Y yo le dije, oye, perdón, perdón, hasta que mejor me tuve que cambiar yo de... Y además, con una cosa como si no hubiera comida en su vida. O sea, estas frituras digo... Ay, no, no, no. No, no, no. Definitivamente hay que... No, no, no. Es horrible. O sea, entonces creo que sí se debe de respetar porque el teatro merece esa atención, merece el respeto. Y sobre todo para la concentración de ustedes. Una obra como esta, si se rompe parte de la obra, parte de la diversión del público. Claro. Nosotros le llamamos, es como un Disneylandia para adultos un poquito, es la tensión dramática, ¿no? Claro. Esta tensión que se va creando adentro de los baños. Que cualquier cosa que la rompa nos distrae y la experiencia ya no es la misma. Estamos buscando que el público tenga una experiencia. Cuando llega a los baños, el espacio es muy pequeño, estamos a centímetros. Y a lo mejor uno como actor, ¿sabes? Aprendes a concentrarte y a no distraerte con estas cosas, pero el resto del público que pagó su boleto se merece la experiencia. También. Exacto. Totalmente. Ana Gravanham, ¿qué es trabajar con Enrique Singer? Ah, es padrísimo. Es padrísimo, es de mis directores favoritos realmente. ¿Ya habías trabajado con él? Sí, este es el, hice otros montajes con él e hicimos el campo y es su estilo de dirección. A mí me acomoda muchísimo, es de los estilos con los que yo me acomodo, ¿no? Te dice lo que te tiene que decir, pero es sumamente cuidadoso en no romper tu seguridad, en no romper tu estima, que eso es muy importante siempre. Bueno, que decía bien. Pero no por eso no decirte las cosas, ¿no? Claro, claro. Y entonces sí te ayuda a crecer, te da mucha seguridad, me gusta mucho a mí trabajar con él como director, como actriz, como productora, como diseñadora de vestuarios, de los directores con los que se trabaja más rico de todos. ¿Esta es producción tuya? Esto es producción de mi compañía. Sí. Este, de Propiedad Teatro. ¿Tú la elegiste? Sí, estamos cumpliendo 20 años. Desde hace, y empezamos... Desde la primera ocasión. Sí, la compañía cumple 20 años este año, en el 2019, y un poco empezamos como a explorar, ¿qué le gustó de nuestro repertorio al público? ¿Qué es lo que quieren volver a ver? Y la verdad es que Los Baños ha sido, creo que la favorita del público, desde hace, desde la primera vez. Pero aquí... Hicimos tres temporadas y... Ajá. Y diez años después, la gente de pronto me encuentra en la calle y me dice, oye, ¿cuándo vuelven a poner Los Baños? ¿En serio? O yo no vi Los Baños, o me contaron que estuvieron Los Baños. ¡Guau! En lugares inesperados, en Miami, alguien... ¡Ay, qué padre! Es que yo vi en México una obra padrísima que se mueve Los Baños. ¡Qué padre, qué padre, qué padre! Oye, para mantener los derechos, ¿no? También hay que estar refrendándolos. Son unos derechos muy particulares porque solamente la compañía para la cual se creó la obra en Irlanda la ha montado y nosotros. No ha querido darle los derechos a nadie más. Obviamente se ganaron el derecho de piso, supongo. Ni publicarla tampoco. Yo creo que los agarramos como fuera de centro, y ya no, en español la van a traducir, y les llamó la atención. Pero no la ha querido ni publicar porque la obra es misterio. Entonces, de pronto las entrevistas son difíciles porque se queda la obra. No les vamos a explicar nada. No, 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 no. No, porque... Y el autor es muy, en ese sentido, la protege mucho, ¿no? Por el timing, ¿no? Por el timing, ¿no? Que si la publico, la gente va a saber de qué se trata y... Y a rato va a estar en las escuelas y a rato lo pone y... Y el público ha sido bien padre en ese sentido, porque te dije, fui a los baños, fui a la experiencia, pero casi nadie la cuenta, ¿eh? Sí, no, 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 no. Y cuando le decimos al público, no le digas al otro baño lo que pasó en tu baño. Además, exacto. En el intermedio calladitos. Sí, 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 buenísimo. Iba con una compañera, una colega, y a ella lo tocó en otro grupo. Entonces, lo que acabas de decir, Ana, al final nos fuimos a tomar ahí algo y... Toda la plática fue de la obra, de estas obras deliciosas, no se la pueden perder. ¿Me hiciste acordar un poquito de... perdón, de esto, de Tamara hace mil años? ¿Te acuerdas, Tamara? Sí, cómo no. Hace muchos años. ¿Qué fue el primer teatro itinerante que vimos? El primero, que tenías que verlo no sé cuántas veces para seguir la historia de cada quien. De cada quien. Al comedor, al baño, al patio. Sí, el teatro itinerante. Pero aquí lo que me llama la atención es esta sincronía, o sea... Nosotros fuimos, creo, con los baños, era de las primeras veces de espacios no convencionales para el teatro también hace 12 años, que la hicimos en los teatros del granero, que cabían 12 por baño todavía. Sí, más chiquititos. Más chiquititos. Pero creo que la diferencia, no solamente de sacarla del baño, es la sincronía. O sea, que es una producción grande. Realmente es una producción grande, no parece, porque tú entras al baño y crees que los baños así son, pero no. No, o sea, hay una iluminación teatral, hay un sonido teatral, hay unos técnicos que están oyendo esquizofrénicamente los dos baños al mismo tiempo. ¿Cuánta gente está participando en la producción? No, son 20 personas. Ah, pues sí. O sea, los vestuarios son vestuarios de época, realmente son vestuarios de época. Y que hace así de, no me toca mi vestido, que se rompen. Este, los, los, la ropa interior. Todo. Todo es ropa. La cuidadísima. De época realmente. Cuidadísima. Los zapatos. Los cinturones. La utilería toda también. Esa fue. Los sombreros. Me encantó. Por parte de ustedes como productora o como de, por parte de Enrique que dijo, bueno. Bueno, yo tengo muchos años haciendo vestuario. Sí. Hago el vestuario de todas nuestras producciones. Y esa fue como la propuesta del vestuario y de la producción. Porque no se ve igual un vestuario. No, no, no. Que hagas. Vestuario nuevo. No, sí, no, no. Que lo texturices. No, no, no. Que ya vivió, ¿no? Claro. Es como un mueble también. Claro. O sea, aquí dicen las chicas de afuera. Sí, 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 sí. Traen sus zapatitos de época todas. Las medias de rayita. Yo veo así nada. Ah, tú sí. Toda, todavía tienes tú medias de, de esa. Sí, tengo medias de rayita. Sí, también me encanta. De seda. De gis. Sí, 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 sí. Y cuando. No digo las camisas, no, ¿no? Las camisas, pues, las, las, las mandamos a hacer, pero. Sí. Pero las piezas principales, ¿no? Que es este, el corset. Ajá. ¿No? Es un corset real de esos años. Oye, cuál ha sido. Fantástico, fantástico. El mejor elogio que les han dicho. Así que digas. Incluso supongo que ha ido gente que nunca había ido al teatro. Este, sí. Y sobre todo estando en Palacio. Sí, claro. Sí, claro. Hay Palacio de Vida. Porque de pronto tenemos turistas. Claro. ¿No? O sea, gente que anda por ahí, viola, les está visitando. Y lograron entrar. Y compraron sus boletos. Sí, en lo que hace es la gran cola para ver a Kandinsky, no para tomar gasolina. No, no, no. Es un. Pero yo con ver a Kandinsky sí está más difícil que los baños y que. No, no importa. Es impresionante la cola de para Kandinsky. Qué padre, ¿no? Entonces, dejas a alguien haciendo la cola. Lo pueden ver en la revista Only Santa Fe. Ok. Oye, pero es que padre que haya tanta hambre. Qué bueno. ¿No? Es increíble. Porque se ha abierto y además porque ha sido, yo creo que ha sido tan variada las propuestas que han estado, están presentando, que ha permitido que diferentes públicos lleguen. Sí. Y la verdad es que Palacio de Vida es un gran lugar. Que le pierdan el miedo al Palacio. Porque yo me acuerdo que antes, pues todo el mundo lo pasaba y lo veía, pero no. Pero la verdad es que era de Pipi Guante. Bueno, pero estamos hablando de la prehistoria. No, ya es una fiesta, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Llegar al centro es una fiesta de folclor, de cosas. Es fascina. O sea, nosotros salimos los sábados que tenemos cuatro funciones. Muerta. Pues nos vamos a comer por ahí. Sí. No, es muy rico ir al centro. Creo que hay que perderle el miedo. Yo amo el centro. Ir al centro también. Yo amo el centro. Y ahora que la han hecho para caminar, o sea, está divino. Muchas calles peatornales. Pero además, ir al Palacio, pues te puedes estar ahí todo el santo día. Sí, te puedes aventar varias cosas. La exposición permanente, la de Kandinsky, no sé si sigue la de México 68, los baños. Y el restaurante de Palacio que está es riquísimo. Ay, saludos. Saludos a nuestro querido amigo Luis Bello. Sí, sí, sí. Por favor. Muy, muy rico su restaurante, la verdad. Besos, besos, besos. Oye, ¿cómo fue difícil entrar al Palacio? La dificultad es que está truqueado, es lo que te decía, tú crees que así son los baños. Pero en realidad estamos utilizando dos baños de caballeros, no un baño de damas, un baño de caballeros. Porque necesitamos que estén conectados por el ducto del aire acondicionado. Totalmente. Entonces, eso nos implica modificar uno de los baños de caballeros. Yo entiendo. Bloquear todos los vigitorios, si no los podemos, con un mueble, el que les pedimos que no se sienten ahí. Sí, sí, sí. Que obviamente no lo puedes tocar. Parece que es parte de los baños del Palacio, pero si te sientas se le puede hacer un hoyo. Y entonces no pueden utilizar los baños mientras está la producción, porque no se puede utilizar ese baño de caballeros. Entonces solamente la podemos hacer mientras la ópera está de vacaciones, porque necesitamos bloquearles un baño. Cuando lo hicimos en los baños del granero, hicimos una escenografía dentro de los baños, completa. Los recubrimos de madera, los construimos todos, quedaron preciosos, pero los dejamos útiles. O sea, la gente podía ir al baño y decir, ay, qué bonitos están los baños del granero, ¿verdad? No eran así. Está mejor que el teatro. De hecho, no. No eran así, porque eran baños de los años 50. Sí, claro. Pero en Palacio tenemos este asunto con los vigitorios y sí se tiene que bloquear el baño. Entonces, en ese sentido, es complicado convencerlos de que nos presten sus baños. De que no dañen, de que no dañen. La otra parte es que toda la cuestión de la teatralidad, las consolas y todo, los tenemos que sacar del espacio teatral y montar nuestras consolas y tomar los pasillos, cablear y meter cables abajo. Y eso, pues, perturba la dinámica normal del palacio. No están acostumbrados a hacer teatro fuera de su espacio, que es la sala. Entonces, pues, sí, al principio como que los convence y dice, ay, está muy fácil. Después, como que ya cuando te ven, yo creo que ya... Yo supongo que el compromiso es decir, oye, sí, pero no puedes dañarlos. Bueno, sí, no puedes hacer muchas cosas. Sí, claro. Sí, no puedes taladrar, no puedes, este, no puedes, pero, o sea, hay cosas que hacemos, por ejemplo, las llaves del agua. Sí. Esas son nuestras, ¿no? Las llaves que ellos tienen son llaves modernas, de esas que les mueves tantito y se mueve. Ah, ya. Cosas que tú no ves, que piensas que llegas al baño y así son de los años 50. Sí, claro, claro. Pero no, o sea, sus baños son baños útiles con dispensadores de toallas, con, este, jaboneras y todas las cosas que necesitan para que el baño funcione y que nosotros tenemos que quitar las luces, por ejemplo, las lámparas. Sí. Son nuestras, ¿no? Ah, yo dije, wow, nunca había entrado a estos dos baños. Obvio, porque es otro que va a llevar. Yo había entrado, pero ahora sí. Pero las lámparas. Pero sí me voy a fijar ahora. Las lámparas. Y logro entrar. Los arbotantes son nuestros, la lámpara principal sí es de ellos, pero ellos pues tienen otro luz, una luz que les sea funcional para los baños. Claro. Nosotros tapamos esas luces. Calidad. Entonces sí hacemos mucho trabajo que, que está bien hecho porque no se ve. Claro. Ese es el padre. En ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Que tú llegas y crees que se los dañan. La música, de verdad te mandan al. Pero que sí los perturban, ¿no? Te mandan al túnel del tiempo de los años 50. Es fascinante. Ay, ya le dije. Los conductos del aire son, este, son extractores que tienen esos baños. Este, entonces, bueno, hay que apagar extractores que están conectados, ya sabes, ligados con toda la planta, el palacio. Es un espacio complicado en ese sentido. Sí. Pero, pues es padrísimo hacerlo salir. Oye, ¿qué se siente estar a cargo de una producción que tiene localidades agotadas? Ay, esos son sentimientos encontrados. Porque, obviamente, hay varios que quieren ir. Entonces, imagínate ahora, y además, curiosamente, yo estaba escuchando en Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita y estaba diciendo, pues están agotados los baños. Así, ay, ¿cómo? O sea, dije, bueno, pues ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pero, ¿existe la posibilidad de retomar? ¿Puede que existe la posibilidad de otra temporada? No de alargar, porque llega la ópera y se acabó. Y tampoco de alargar, porque es una producción muy costosa. Y la gente tiene agenda llena. Que no se recupera con lo que entra por taquilla. Claro, totalmente. O sea, nos entran 48 personas por función y tenemos unos actorazazos, ¿no? Sí, fantástico elenco. Saludos a todos. Lo tenemos muy contento y muy bien pagado. Qué bueno, benditos. Entonces, aunque estemos agotando, en realidad no es... Salas tablas o quedas debiendo. Quedo debiendo. O sea, estamos ahí gracias al apoyo del EFITEATRO, de los contribuyentes que nos apoyan por EFITEATRO, que es lo que nos permite hacer este tipo de obras. Entonces, para hacer otra temporada, pues básicamente necesito otro EFITEATRO. O sea, volver a tramitar, conseguir otro contribuyente que quiera apoyar la producción, buscar, ya sea en este mismo espacio o en otro espacio, poder tener seguras mis funciones. Sí. Oye, y ya a función pagada. Eso implica. Entonces, por lo pronto no podemos alargar, pero sí estamos buscando a lo mejor regresar el año que entra. ¿Hasta cuándo va a estar esta temporada? Hasta el 27 de enero, Solana. ¡Ah! ¡Au! Corran, vuelan, aceleran. Como acaba de decir Ana, vayan, así como están esperando por la gasolina, literal, dicen que es más fácil conseguir la gasolina que el boleto. Y mira, si no ya estás en el centro, ya te la pasas bien, ves a Kandinsky o... Claro, o te metes a algún espectáculo. A alguna de las otras exposiciones, pero en una de esas también no tienes boleto. O te metes a un museo, que hay treinta y tantos museos ahí en la ciudad. En el Zócalo, nada más. Treinta y tres, tengo entendido. Sí, o sea, no pierdes la vuelta, de veras no pierdes nada dando la vuelta. Y te puedes ir a comer a un sinfín de sitios. Y en una de esas sí consiguen sus boletos. Te digo, son conocimientos encontrados porque uno quisiera que todo el mundo la viera. Claro. Entonces hablan amigos, familiares. De pronto mi mamá me habla y me dice, voy de Santiago a ver tu obra. Y yo, madre, espérame, Patito, ¿qué hago, no? Sí. Oye, y montarle en unos baños públicos así enormes. Estos son como los más grandes que yo conozco. Pues es cosa de buscarle, porque hay edificios. Y también los chiquitos es padrísimo. Claro, el teatro íntimo. O sea, esto que de pronto te saquen una pistola aquí, ¿no? Sí, para ser verdaderos guayers. Por eso se desmayan, que le saquen una pistola. Pues afuera, en la explanada, venden alegrías, amaranto, cómprense su amaranto. Sí, nada más lleguen conmigo, no van a tener ningún problema, por favor. Muy bien. Oye. ¿Sabe qué me... Perdón, después de ti. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? O sea, ¿cómo mantener cuando... Yo siempre he escuchado que el teatro está en crisis. Y sin embargo, a ti te ubico de muchas obras, de mucho trabajo. Y estar al frente de una compañía durante tantos años. Y además presentar cosas como estas, en donde la gente se está peleando literal por entrar a verlos. ¿Cómo es esa fórmula o cómo logras ese engranaje para que en un momento dado sigas manteniendo el mismo nivel de exigencia que siempre has tenido en todo? Pues creo que parte, por lo menos de nuestra compañía, es como tener mucha claridad en por qué hacemos teatro. ¿Qué teatro queremos hacer y para qué lo queremos hacer? Entonces creo que en ese sentido hemos... ¿Cuántos conforman la compañía? ¿Tienes allá fijos? No es un elenco fijo. Ok, claro. Es una compañía productora. Sí. Como productora, pues somos una pequeña entidad administrativa de cuatro o cinco personas. Ok. Aquí, cuatro o cinco personas en Nueva York. Pero trabajamos con la misma gente. Nada más no podríamos nosotros estarles pagando una nómina por todo el año. Entonces trabajan como freelance más o menos. Por proyecto, claro. Pero tenemos nuestro equipo creativo que es bastante fijo. La gente, como en todo, la gente que tiene la misma visión que tú y la misma misión que tú. Vibras a la lengua. Y vas repitiendo. Y si con alguien no funciona, pues lo capias, ¿no? Claro. Vibras a la misma frecuencia y se logra la creación. Y vas teniendo una propuesta estética. Entonces creo que lo fundamental ha sido eso. Tenemos algo que decir que no nos podemos callar. Y entonces pues tenemos que decirlo. ¿No? Y eso nos lleva a hacer todo el otro trabajo que es conseguir los recursos. Siempre he trabajado con teatros del Estado. Hacemos teatro no comercial y queremos mantenernos haciendo teatro no comercial. Entonces utilizamos los apoyos del Estado, apoyos fiscales para poderlo hacer y no depender. Y poder ofrecer también. Y poder ofrecer teatro a esos precios, ¿no? Claro. Exacto. Los teatros del Centro Cultural del Bosque cuestan 150 pesos. 150 y... El boleto más caro desde hace 12 años. Sí. Sí. Genial. Y además los jueves 30 pesos. 30 pesos. Y los jueves 30 pesos. Y si eres amigo del teatro son 50. Entonces si nosotros hiciéramos pues teatro con la intención de hacer negocio con el teatro, no lo haremos, pero sí nuestra intención es que todos los que trabajan en la compañía tengan un sueldo digno. Eso es lo que hace a la compañía profesional. Claro. Y le da sentido, ¿no? Entonces pues hay que buscar el recurso por otros lados para que todos los que trabajan en la compañía puedan tener ese sueldo y se pueda mantener la calidad de producción que tienen nuestras obras y la propuesta estética, ¿no? Porque, pues sí, yo espero que alguna gente reconozca, ¿no? Es que es una producción de propiedad y entonces pues sabes lo que vas a obtener y sabes que es lo que te gusta. Bueno, si es de propiedad es propiedad. O lo que no te guste. O lo que no te guste. De entrada, ver tu nombre ya es algo. Arturo Ríos. Garantía. O sea, Hernán no es lo mismo los tres mosqueteros que 12 años después, ¿verdad? Sí, pero... Abre todo Arturo y yo. Pero ¿qué tal? Los personajes lo permitieron. Los personajes aguantan, aguantan. Sí, todavía. No, ya. Ah, oye, les cuento lo que me pasó, lo que me pasó. ¿Qué pasó? Estando en el intermedio... Ah, vayan de zapatos cómodos porque yo iba a... Esparados. ...un super tacón. Sí, sí, sí. Guapísimo. Exacto. Y ya no podía más. Entonces, a la hora del... Te quitas la chanca. ...del intermedio... No. Me senté así, ¡sa,sa! El tacón plateado. A ver, en el intermedio me senté en las escaleras, en... Ahí no sé. Y claro, volteo hacia arriba. Claro. En el mármol. En la cúpula. Y de pronto así... ¿Es humedad o es mármol? No, sí, sí es mármol. Y estaba otro de los compañeros de prensa. Y le digo, y allá... Mira, allá está como recién pintado, ¿verdad? Y dice, claro, después de que se robaron el mármol. Le digo, ¿qué? Dice yo... ¿Cómo crees? ¿No te acuerdas que esa parte del techo tenía mármol? Digo, sinceramente no me acuerdo. Dice, tenía mármol. Pues sí. ¿Cómo crees? ¡Guau! En el techo. En el techo. Donde... Donde... Donde sea el guardarropa y los lockers para meter los... En el fallero. Sí, para meter los celulares. Ahí. Y te digo, porque estaba yo esperando y viendo hacia arriba. Y digas, qué... Qué pena. Qué barbaridad. Sí, claro, cuando quitaron el foso de agua, que fue otra estupidez. Pero bueno. Para la acústica. Pero bueno. Te voy a botar algo muy bonito. Nosotros llegamos a hacer nuestra escenografía a uno de los baños, ¿no? Sus espejos, pues son espejos con aluminio y este tipo de cosas. Pero en el segundo baño entramos y tenían un marco de madera bien bonito. Nuestro marco duró 10 años en el Palacio de Bellas. Mira. ¡Qué maravilla! Era nuestro mismo barco. El marco del primer montaje. Y nos encanta porque, bueno, no está padre que lo vandalicen, pero para nuestra obra sí es interesante que esté un poco vandalizado. Que esté intervenido, ¿no? Intervenido. Sí, ya es intervenido. Urbano. Intervención urbana. Yo, por ejemplo, en mi casa ya no es vandalismo. Está intervenida. Ya hay que verlo así, ¿no? No, pues sí. Ya de plano va. Como ya te piden, pero bueno, ok, entonces... Tienen algo bonito. Exacto. Un mega, súper graffiti. Fíjate que afortunadamente ahorita el graffiti que me pusieron, no, y me llama la atención porque dice democracia. Ah, bueno, vale, vale. Entonces, está muy ad hoc, ¿no? Bueno, te voy a sacar... Nosotros les da cierta personalidad a los baños que se quedan un poquito vandalizados, pero qué bueno que vandalizan nuestra escenografía y no... Y no el palacio. Sería una pena. Que sí lo llegaron a hacer. Por fuera sí llegaron a pintar. Sí, claro. O sea, qué pena. Oye, pero ese marco de qué producción era? De la misma, de hace 10 años que lo hicimos ahí en Palacio. Ah, hace 10 años en Palacio. No, lo desmontaron nunca. Hicimos dos, hace 12 en el granero. 12 en el granero. Yo sabía de la granera. Hicimos dos temporadas, hace 12, hace 11, y hace 10 años ya lo mudamos por primera vez. Ah, vale. Porque en aquel entonces estaban remodelando la sala principal del palacio. Quitándole el foro de agua, el foso de agua. Y entonces, como estaban quitando la sala principal, remodelando, pues había chance de hacer algo para seguir con vida en Palacio de Bellas Artes, que tuviera vida. Nos los llevamos para allá y dimos 70 funciones en Palacio de Bellas Artes. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Cuántas están consideradas en esta temporada? 30. 30. La mitad. Entonces, pues nos vamos a quedar con las ganas de ver los baños hoy. No, tú sí, ya te he dicho que sí. O no digas, vamos a poner cara de angustia así para que, le vamos a hacer manita de porco a la productora. Pero, felicidades, honestamente. Muchísimas gracias. He oído muy buenos comentarios, creo que, y además cuando me dijo Elia, oye, por supuesto, la buena vida, se trata de eso, de que uno vea buen teatro y más cuando tiene el talento de Ana Gracia. Y el 7 de marzo estrenó otra. A ver, pues, vas a regresar, de todas maneras, estás invitadísima. Y Elia, obviamente, pues. Tengo que venir, pero no se la pierdan, estrenamos. Nada más, nada más, tú no eres de las que no dice hasta que no estás en secuencia. No, no, no. O cuando ya está grabada, porque luego me las editan. En el foro Sor Juana. Ay, qué maravilla de foro. En el foro Sor Juana vamos a estrenar una obra que se llama El ensayo. No es la obra que sale mal, esta es la obra que sale bien. Ok. Es un ensayo técnico de una obra de teatro con todo lo que esto implica. Ah, genial. Pero con la novedad de que el público va a poder, aparte de estar viendo el ensayo técnico en vivo, clavando, va a poder escuchar toda la comunicación entre los técnicos, entre la cabina, entre los creativos, y realmente entender, es un homenaje al teatro, entender lo que implica levantar una obra de teatro, que ese día del ensayo técnico es el día más enloquecido para cualquier proyección, en el que todo el mundo se pone neurótico y todo pasa, entonces les vamos a abrir las puertas al ensayo técnico de otra obra de teatro, ¿no? ¿Qué sucede adentro del teatro? ¿Quién escribió? Por lo que veo ya te vas a ir por los entretelones de los teatros, ya estás al baño, ahora te sigues con el ensayo técnico, a rato va a ser la cabina, no sé, la taquina. El paso de rato, ahí vamos a ser el paso de rato. El paso de rato, fíjate, imagínate. Es divertido, ¿verdad? ¿De quién es la obra? Es de Ann Washburn, una autora joven norteamericana, que se le ocurrió toda esta dinámica a través de un sistema de audífonos, de tu chicharito con tu backpack. Puedes tú oír todo lo que pasa por los audífonos. Ah, no me digas, el público va a ser chicharito. Está escrito, está escrito. Ya no, ya no, ya no. Es un teatro dentro del teatro, pero está escrito toda esa comunicación, obviamente, son personajes reunidos con los técnicos reales del teatro. Entonces, es una cosa súper esquizofrénica, pero también una experiencia divertida que no se pueden perder. ¿Quién dirige? Dirigimos Antonio Vega y yo, que somos los directores de la compañía. Sí. Dirigimos y actuamos. Como acá en los baños. Como acá en los, bueno, acá en los baños no dirigimos, pero nos actuamos. Pero actuamos. Pues ya estaremos ahí. Y somos 10 actores en escena, 13 en total, los que están involucrados en el proyecto. Entonces, está súper divertido, estamos ahorita trabajando en eso. Entonces, ligamos. Este año esperamos poder hacer mucho teatro, festejar nuestros 20 años, probablemente regresando a alguna otra de las favoritas, aparte de los baños y con este estreno. Oye, pues me encantaría, Elia, que obviamente, Ana, que vengas a platicarnos sobre este estreno y sobre todo platicar un poco sobre lo que ha sido esa experiencia de 20 años. Que 20 años no es nada. A cargo de una compañía de teatro. Estamos igualitas. Pues, pues con más talento y mucha más intensidad. Yo creo que ese es el valor. La experiencia con la... Lo que te da la experiencia, ¿no? Y se agradece mucho. Y sobre todo cuando la gente ama el teatro y puede saber que la gente que está ahí tiene por qué estar, porque de repente luego se trepan unos que dicen, ay, no, 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 le pierden el respeto. Yo, no vamos a decir nombres. No, 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 ya. Oye, pues, estuvo con nosotros, nada más para presumirnos los baños, ¿verdad? Este, Ana Graham, productora, actriz y este, pues. Es que no sabíamos que se iban a agotar tan rápido. No, pues yo tampoco. Qué maravilla. Yo apenas, me acuerdo que lo vi en el periódico, en el Reforma, yo dije, ah, sí, voy a ir. Y hasta ahora que me dijo Elia, dije, bueno, tengo que ir. Y hoy que escucho a Sergio Zurita en Dispara y Agotados, dije, ya vale. Pero bueno, Elia, gracias. Encantada. Encantada, qué bueno. Gracias, Elia. Gracias, Ana. Gracias, que está lleno de teatro, lleno de teatro. 2019 espectacular para todos. Espectacular, por favor. Y mucha resiliencia. Regresamos, estamos en la buena vida. No. 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 Gracias por ver el video.